A las tres preguntas contesto no. O sea, no hay ninguna disposición que pueda tener preeminencia en función de la legislación interna que de alguna manera opte al efectivo y real cumplimiento de lo que resuelva esta honorable corte. Ahora, si me permite, digamos, continuar para fundamentar estas conclusiones. Quiero ser lo más breve posible, señor presidente, pero necesito algún desarrollo adicional. Ahora, estos tratados internacionales se entienden incorporados en consecuencia en nuestro ordenamiento y la mayoritaria conclusión doctrinaria es que ellos se incorporan al mismo nivel, por lo menos, que el ordenamiento constitucional. Lo que tiene gran importancia porque significa, en primer lugar, que pueden ampliar el ámbito del ordenamiento constitucional. Precisando con mayor claridad los respectivos derechos. Y, aún más, y más importante todavía, que en virtud de esta incorporación, en la medida en que la norma interna sea incompatible con los tratados, debe entenderse la preeminencia de la norma internacional por sobre la norma interna. Así opina prácticamente la totalidad de la doctrina chilena. Y cito sobre el particular, lo tenía aquí anotado, a los señores Mario Verdugo, Francisco Cumplido, que comparece también hoy día, José Licea, que también comparece hoy día, Humberto Noguera, que ha declarado como perito también, y doña Cecilia Medina. No voy a abundar respecto a estos argumentos, pero seguramente ya han sido expuestos y son perfectamente conocidos. Pero sí, en uno solo. Y si no se reconoce la preeminencia del derecho internacional en cuanto a la protección de los derechos humanos sobre la legislación nacional, estaríamos negando el principio esencial que el individuo se convirtió en sujeto de derecho internacional. Porque el individuo como sujeto del derecho internacional queda sometido a una protección supranacional. Y solo es posible la protección supranacional afirmando la preeminencia de la normativa internacional respecto a la normativa nacional. Don Juan Agustín, sí. Una pregunta al respecto. En el evento de una eventual sentencia de reparación destinada a regular el comportamiento del Poder Judicial, a mí me gustaría que usted se pudiera explayar en primer lugar cuál ha sido el comportamiento del Poder Judicial en materia de aplicación de censura o incorporación de los convenios internacionales en esta materia. Y en segundo lugar, ¿qué medidas de reparación en esta materia podrían aplicarse en el evento de un eventual fallo condenatorio? Respecto de la recepción del derecho internacional, ya indicaba que había habido una tendencia inicial de respeto hacia la norma internacional. Ahora, en relación con tratados específicos y muy concretamente con el Pacto de San José, es interesante señalar que la jurisprudencia chilena en materia propiamente legales ha reconocido preeminencia de San José sobre normas domésticas. Y así, por ejemplo, tratándose de libertad provisional en el llamado delito de giro doloso de cheque, como esta desanción conllevaría eventualmente una forma de prisión por deuda, ha entendido que las normas domésticas que limitaban la libertad provisional al depósito previo del monto del respectivo documento se entienden derogadas por las normas de San José. Y esto se ha aplicado también a otras materias que dicen relación con libertad provisional. Como por ejemplo, y cito la sentencia muy reciente de nuestro presidente de la Corte Suprema, donde en un caso de extradición pasiva, otorgó la libertad provisional a las personas que pretendían ser extraditadas, invocando no tan solo la norma constitucional chilena, sino que específicamente la norma del Pacto de San José. Ello no obstante, y aunque parezca una paradoja, respecto de censura previa, no ha sido el criterio de nuestros tribunales. Y el invocando la norma constitucional que permite la censura previa respecto de exhibiciones de películas, ha aplicado esta norma preferentemente al Pacto, a mi juicio vulnerando gravemente al Pacto. Y aún más, el Poder Judicial en ciertas y determinadas oportunidades, invocando una ley de seguridad del Estado, donde se habrían cometido en ciertas y determinadas publicaciones conductas calificadas como injuriosas para autoridades o dignidades, ha ordenado recoger ciertas y determinadas lesiones, lo que en el fondo también se ha traducido en forma de censura previa. No sé, señor abogado, si está con esto contestada su pregunta. Una última pregunta. Me gustaría reiterar su concepto de cuáles serían algunas de las posibilidades que tendría el Estado de Chile para dar cumplimiento a la exhibición de la película y si a su juicio es eficaz y por lo tanto pertinente la reforma constitucional a la cual se ha hecho alusión presentemente. Yo personalmente sigo que el ilustre Estado de Chile, a través de su jefe del Estado, que es el Presidente de la República, frente a una resolución de esta honorable corte que ordenara la exhibición de la película, él debe ordenar también el cumplazo de la respectiva resolución. Porque la norma constitucional chilena, que de alguna manera impone la necesidad de acatar las resoluciones de los tribunales chilenos, se entiende tácita y especialmente modificada cuando es necesario cumplir la orden emanada de una corte internacional de derechos humanos que nace en su jurisdicción precisamente de un tratado de esta naturaleza. Y contestando ahora la última parte de la pregunta, no tan sólo por la vía de ordenar la exhibición, sino también por la vía de la indemnización de los correspondientes perjuicios y también podrían contemplarse otras formas de cumplimiento, como sería, por ejemplo, introducir en los programas de la Academia Judicial necesariamente cursos importantes que digan relación con el derecho internacional dentro de los derechos humanos. Ahora, contesto la última pregunta formulada por su abogado en cuanto a si el justo Estado de Chile ha dado pasos para cumplir efectivamente esta situación de quebrantamiento de los derechos fundamentales o esenciales derivada de las sentencias judiciales que hemos comentado. Respecto de esta cuestión, quiero señalar lo siguiente. La conducta de los tribunales nacionales en esta específica materia de censura previa respecto del fin debe ser calificada como desveñosa, porque no obstante haberse invocado ante los tribunales chilenos los convenios internacionales respectivos, ni la sentencia a la Corte de Apelaciones, ni la sentencia a la Corte Suprema hace alusión alguna sobre el particular. Y el señor presidente sabe muy bien que los jueces deben incluso de oficio aplicar el derecho que sea pertinente al caso de acuerdo al viejo brocárdico Yuranovit Curia. Ahora, frente a esta situación, oposición claramente desveñosa de los tribunales chilenos, el Estado de Chile ha dicho que cumple la sentencia mediante un proyecto de reforma constitucional. Respecto de este proyecto de reforma constitucional, quiero subrayar muy particularmente que a juicio del informante, esa reforma constitucional es innecesaria y es contraproducente. Es innecesaria porque en la medida en que las normas internacionales se incorporan al rango constitucional, producen la derogación tácita de las normas que se han encontrado aquí ya, y en consecuencia debe entenderse tácitamente derogada aquella posibilidad de censura previa. Y es contraproducente, y esto particularmente serio, es contraproducente porque al enviar este proyecto de reforma constitucional está declarando implícitamente el Estado de Chile que para recepcionar las normas internacionales se requiere un previo trámite, lo que es precisamente asistemático. Pero no tan solo es innecesario y contraproducente, sino que la reacción es tardía y la reacción es reactiva. Es tardía porque si se considerara que era necesario adecuar la legislación interna, este compromiso nació en 1990 al momento de la ratificación. Y la reforma constitucional se manda solo en 1997, casi siete años después. Y es reactiva porque se envía cuando ya había sido dictada la sentencia de primera instancia por la Corte de Operaciones de Santiago que cometía la grave violación a la cual yo me refiero. Y todavía más, señor presidente, aquí hay claramente una falta de urgencia en cuanto a la tramitación respectiva. Porque está en manos del Poder Ejecutivo el acelerar el despacho de las leyes mediante un mecanismo que precisamente se llama el mecanismo de la surgencia. Y en este caso concreto no se usó o casi no se ha usado o solamente muy recientemente se ha usado este mecanismo correspondiente. Quiero también señalar, señor presidente, que a mi juicio ha habido una inconducta por parte de los jueces chilenos al vulnerar de esta manera la Convención o el Pacto de San José. Y esta inconducta podría ser también de alguna manera hecha efectiva por el Poder Ejecutivo. Hay entre las facultades especiales del Presidente de la República que está en la de poder representar la inconducta de los jueces. E incluso hay un mecanismo de responsabilidad política que puede también ser efectivo por un número de diputados digamos, adictos o cercanos al gobierno. En consecuencia, en este caso concreto, a nuestro juicio no tan solo es una forma indebida de excusar el incumplimiento de la reforma constitucional, sino que incluso recorriendo ese camino ha sido un camino recorrido, por llamarlo de alguna manera, en forma tremendamente tímida. Gracias, señor abogado, si es necesario alguna aclaración adicional. Muchas gracias a la delegación de la Comisión Interamericana. Daré ahora la palabra al señor agente del ilustrado gobierno de Chile por si desea formular alguna pregunta. Muchas gracias, señor. El señor Perito, que es un muy distinguido abogado chileno, un profesor, ha dicho y con razón que la actual constitución chilena, en su artículo 19, número 2, viola la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 3, que no puedo sino concordar con él. Pero mi pregunta va orientada a que si se aprueba una reforma constitucional, que está prácticamente aprobada. Ayer, la Cámara de Diputados despachó, por una abrumadora mayoría, 84 votos a favor, ninguno en contra, 6 abstenciones, la reforma constitucional que suprime la censura cinematográfica. Se modifica para que no haya censura el artículo 19, número 2. Cualquiera que sean las calificaciones, que podemos discutirla después, si fue tardía o no fue tardía, en fin, eso es un problema que será analizado posteriormente. Mi pregunta al señor Perito es de que si él cree que una vez aprobada esta reforma constitucional, los chilenos van a poder ver o no la película La Última Tentación de Cristo. Existe esa posibilidad, a lo mejor sea necesario complementarla con los actos. Es evidente que hoy día los chilenos no tienen ese derecho, lamentablemente. Mi pregunta es si una vez que esta reforma constitucional se apruebe, como todo hace presumir que se va a aprobar en los próximos días, ¿tendrán los chilenos la posibilidad de ver esta película? ¿Sí o no? Señor embajador, conté. A mi juicio, los chilenos tienen derecho a ver esta película a partir de 1990, época en que se depositó la ratificación al Pacto de San José. Ahora, si esta llamada reforma constitucional es en el fondo una ley aclaratoria o una ley interpretativa, naturalmente contribuirá más a dar certeza jurídica. Pero la situación jurídica de derecho al acceso a mi juicio arranca de 1990 y no de la futura y eventual reforma llamada reforma constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor agente. Gracias. 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 Señor secretario, llama a declarar al próximo perito. Don José Luis, sea el gaña. Gracias. 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 Señor secretario, señor secretario. Lea la prevención que hace la Corte a los declarantes. El perito deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su desperticia. Se le informa al señor perito que fue citado por la Corte para declarar sobre lo siguiente. Los aspectos constitucionales de la decisión de la Corte Suprema de Chile y sobre la propuesta de solución de la controversia hecha por el gobierno de Chile. Se informa también al declarante que, de acuerdo con los artículos 50 y 51 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán iniciar a los testigos ni a los peritos ni ejercer a los empresarios contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes vendidos ante la Corte. Y la Corte podrá solicitar a los Estados que apliquen las sanciones que su legislación disponga contra quienes no comparecieren o revisar el dictamen sin motivo legítimo o que, en el parecer de la misma Corte, hayan llegado el juramento. Este es la serie ahora a tomar el juramento al perito. Jura o declara solemnemente, con todo honor y con toda conciencia, que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro, señor Presidente. Jura o al señor delegado de la Comisión Interamericana indicará a la Corte el nombre de la persona... Un aclaratorio a su señorita. Este perito ha sido promovido por el... Un aclaratorio a la Corte. 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 El señor Alejandro Sanzalina también pudiera hacer alguna pregunta. Mi primera pregunta al señor José Luis Ea es de que quién es un distinguido profesor de Derecho Constitucional, pero quisiera que él diera algunos antecedentes de su experiencia en la materia que en este momento está conociendo este Lucho Corti. Si pudiera él indicarnos sus actividades en el campo académico, profesionales. Con el primer gusto. Honorable Corti, yo soy un académico que ha declarado aproximadamente 37, 38 años en mi vida al estudio de la temática de la libertad de expresión sin censura y a la defensa de los valores que yo tiene por una sociedad democrática. Mis primeras publicaciones son del año 1971 a 1972. Desde entonces esta ha sido una línea de investigación y de publicaciones para mí que ha mantenido una alterada y que me ha llevado tanto a la Universidad de Chile como a la Universidad Católica de Chile y en diversos encuentros internacionales a defender los principios de la libertad de expresión dentro del Estado de Derecho y de la sociedad democrática. Creo en este momento respondiendo a la pregunta al ser embajador que no debe tener menos de 50 publicaciones sobre el tema. Muchas gracias. Además de esos antecedentes, a lo mejor por modestia, yo quisiera también agregarle que el señor José Luisea fue miembro de la Comisión de Verdad y Justicia, conocida como la Comisión RETIC, que ha sido tal vez de los asuntos de mayor importancia en nuestra historia por la defensa de los derechos humanos. Y hay otros antecedentes que resultan muy relevantes en este muy distinguido perito que ha propuesto el gobierno de Chile. Mi primera pregunta al perito es que si usted, profesor Sea, conoce el proyecto de reforma constitucional que ha sometido a la consideración del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, y en el que se suprime la censura cinematográfica. Y si lo conoce, ¿podría usted explicarnos y el estado en que actualmente este proyecto se encontraría? Respondo desde luego, y tenemos categóricamente afirmativo, conozco el proyecto de reforma constitucional y no todavía conozco perfectamente bien el esfuerzo que se ha realizado por nuestro sector y a la sociedad chilena para llegar al punto que nos encontramos afortunadamente hoy día en la sobreparticular. La Honorable Corte debe saber que el día de ayer la Honorable Cámara de Diputados de Chile, por 86 votos a favor, sin votos en contra y solamente con seis abstenciones, aprobó el proyecto de reforma constitucional que el presidente Eduardo Alfredo Estable presentó el 16 de abril del año 1997 a la Cámara de Diputados. Este es un paso decisivo que debe ser muy valorado porque reunir ese altísimo quórum, se exigen dos tercios, de ambas ramas del Congreso para aprobar una reforma constitucional en relación con los derechos fundamentales de la persona humana, como dice precisamente que está volviendo a la censura previo en Chile, es un esfuerzo que se realiza solo a raíz de que existe en Chile, en este momento, afortunadamente, un verdadero consenso nacional. Y que, por lo tanto, la iniciativa que asumía el gobierno en el punto de la materia, en este momento tiene una colegitividad política, social, constitucional indiscutible en nuestro país. Este proyecto se orienta a establecer dos implicaciones en la Carta Fundamental, concretamente en el artículo 19, número 12, inciso primero e inciso final de la norma que está destinada al ejercicio de la libertad de expresión. En el inciso primero, en donde está el núcleo de la garantía, se establece que, junto con asegurar la libertad de emitir opinión y informar sin censura previa, se extenderá este reconocimiento garantizado o tutelado a las expresiones de carácter cultural y artístico, las cuales tendrán, entonces, también la cobertura de efectuarse sin censura previa. Pero además, en el inciso final, la forma constitucional a la cual me estoy refiriendo, modifica el régimen actualmente existente para ver o ver, ultimis, la censura previa sobre las proyecciones cinematográficas y su publicidad, para reemplazarla por un método completamente distinto, que está perfectamente coherente con la legislación comparada en el punto, que es el del establecimiento de un sistema de calificación, que tiene por objeto, entonces, que el destinatario de las exhibiciones cinematográficas sea el que pueda elegir o no, conforme al principio de la alta regulación y al libertad, presenciar este tipo de espectáculo. La reforma en consecuencia, ser embajador, no solamente es coherente con lo que es una tradición libertaria en Chile, hay que hacer énfasis en que la primera vez que las constituciones chilenas, la primera vez que las constituciones chilenas se introducen a disposición de esta naturaleza que fue hecha por el gobierno militar en 1981 y modificada por un gran esfuerzo, que participó en la aprobación de las reformas constitucionales de 1989 para morigerarla, al menos subiendo parte de aquella disposición que es extraordinariamente lesiva para la libertad de oposición. La reforma constitucional en este momento, ya aprobada por el Congreso, tiene que ser acompañada por la Cámara de Diputados, disculpen, tiene que ser acompañada por reformas a la legislación complementaria de la Carta Fundamental, y la información que tengo, me permite afirmar ante la Honorable Corte que ya se han tomado las medidas destinadas a implementar con extrema rapidez justamente este acuerdo nacional en torno a suprimir la censura en relación con las producciones cinematográficas y su publicidad. En lo trámite siguiente, me parece que también con esto ilustro a la Corte, en el punto preciso que me están preguntando, consiste que ya el día mismo, o a más tarde del 1 de marzo de la próxima semana, dado el carácter de discusión inmediata o de plena urgencia, con que el presidente de la República a fondo se dedico al consenso nacional que existe. En este punto, se requerá al Senado en último y segundo trámite esta materia. De manera que podríamos decir que el Congreso Nacional, como poder constituyente de Chile, estaría evacuando el trámite que le corresponde en un plazo brevísimo y que asegura en todo caso un estudio consensivo y serio de la materia que se me ha preguntado. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de que, si usted cree que una vez aprobada esta reforma constitucional, lo que todo indica por las razones que usted dijo que va a ser dentro de un breve plazo, los chilenos estarán en condiciones de poder ver la película La Última Tentación de Cristo. Una vez aprobada la reforma constitucional, sobre la base de ese supuesto, respondo a la pregunta, afirmando que, sin duda alguna, sin duda alguna, los chilenos, y en general todos los habitantes del país, quedarán constitucional y jurídicamente en situación de concurrir libremente a la exhibición de la película que ha sido objeto de censura. Quisiera agregar que en este punto yo creo necesario precisar que es un principio generalmente reconocido en los ordenamientos jurídicos y que es reconocido en los derechos comparados el denominado principio de supremacía de la Constitución. Eso significa que, en virtud de la aprobación de la reforma constitucional que estamos comentando, las normas de la Carta Fundamental adquieren una imperatividad inmediata y directa que no quede anidiatizada o interferida por lo que disponga o pueda disponer el legislador. Sin perjuicio que ya advertí que el legislador también va a tener que paralelamente proceder de manera muy rápida a dar cumplimiento a lo que significa la disposición constitucional. Pero el punto con el cual yo respondo concreto y directamente a la pregunta es que, por el efecto del carácter inmediato, inacto, que tiene la reforma constitucional en Chile y en el mundo entero, entran de inmediato también en vigencia y las disposiciones que actualmente existen o las resoluciones judiciales que han llevado a este asunto ante la Honorable Corte se deberán entender que quedan sin efecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta al señor Perito es de ¿qué entiende usted por libertad de conciencia y de religión? Bueno, yo creo que... Si en este caso, que es la prohibición de la extinción de esta película, estaría afectado, teóricamente, el derecho a la libertad de conciencia y religión. A ver, aquí yo creo que para ordenar bien la respuesta hay dos o tres aspectos que le pido a la Honorable Corte y me permita responder para una mejor contestación de las interrogantes. En primer lugar, ¿qué entiendo yo y qué pienso yo por libertad de conciencia? O como se llama también en la Convención Universa, se capite libertad de pensamiento. O en otros aspectos, se la menciona junto, por ejemplo, en el artículo 12 de la Convención, se la menciona junto con la libertad de religión. Para no entrar en cuestiones que son muy doctrinarias, filosóficas y extremadamente complicadas, como por ejemplo, estoy ahora a discutir si lo que se entiende por libertad de conciencia la conciencia moral o la conciencia psicológica, o si la libertad de conciencia está íntima, intonsolubemente ligada, inseparablemente vinculada con la libertad de religión. Yo creo que lo más respeto, lo más claro, es tener presente lo que dice y que nos obliga la propia disposición del artículo 12 que de manera muy pormenorizada y clara, ¿no es cierto?, está diciendo cuáles son las conductas, los buenos rectores que quedan abarcados dentro de la libertad de conciencia y de religión. Y entonces se dice, ¿no es cierto?, que está el derecho de procesar la religión, de pensar el culto a la religión, de no ser perseguido por la religión que se tiene y de cambiar la religión. Esas me parece que son las cuatro conductas que de manera muy certera aparecen, ¿no es cierto?, descriptivamente mencionadas y que dan una idea de qué se trata en esta materia. La libertad de conciencia, entonces, a la luz del artículo 12, parece estar entendida en un sentido amplio, pero al mismo tiempo está muy acotada o más específicamente referida a cuestiones de carácter religioso. En los cuatro términos que mencioné, libertad para procesar una religión o manifestar los puntos de vista del pensamiento de la conciencia, que yo creo que, por lo tanto, en este punto, señor embajador, tiene mucha conexión al ligamen con la libertad de expresión, tanto es así que hay doctrina que sostiene que es inseparable una de otra y que, por lo tanto, la libertad de conciencia viene a ser una manifestación o previsión más o menos específica de la libertad de expresión, genéricamente entendida, la libertad de cambiarla, la conciencia o la religión, procesarla libremente y no ser perseguido por ella. En ese entendido, entonces, yo creo que la libertad de conciencia, evidentemente, en algo de con lo que es la doctrina unánime en el punto, está muy relacionada con la libertad de expresión. Ahora, yo personalmente debo ser muy franco, muy honesto y transmitirle mi impresión personal que, después del acucioso estudio de la demanda de la Comisión Interamericana y del informe que, con el carácter de traslado, evacuó el gobierno de Chile, aunque conozco las dificultades que tuvo la tramitación del mismo, yo personalmente debo reconocer que no entendí configurada la infracción al artículo 12 de la Convención por los hechos que suscitan este asunto y la ocupación de la Corte. Yo creo, en otras palabras, de que, honestamente, y aquí apelo justamente a mi libertad de conciencia y a mi libertad religiosa, yo creo que no se tipifica o configura ninguna de las cuatro conductas que se mencionan en la Convención para estos efectos. Y, en consecuencia, yo respondo a la pregunta del señor embajador, manifestándole que yo personalmente considero de que se ha hecho una cierta extensión, podríamos decir, de la proyección que la libertad de expresión tiene según el artículo 13 a la temática del artículo 12. Muchas gracias. Yo entiendo por lo que usted acaba de declarar que está en conocimiento del expediente, de lo que ha manifestado la Comisión, lo que han solicitado los peticionarios, y, por ello, me permito hacerle la siguiente pregunta. Si usted conoce la propuesta que ha hecho el gobierno de buscar una solución amistosa a este asunto, ¿y qué juicio a usted le merecería una solución amistosa basada en el respeto a los derechos humanos? ¿Y cuál podría ser su efecto en el derecho constitucional chileno? Efectivamente, señor embajador, yo conozco las piezas principales, digamos, de este proceso del expediente, pero particularmente la demanda y el informe que evacuó el Estado de Chile en contestación a la demanda. Entonces, por el avance de sus antecedentes, deseo responder las tres preguntas que usted me ha formulado. En primer lugar, tanto en la demanda como en el informe del Estado de Chile, efectivamente se alude, particularmente en este segundo documento, se alude a la voluntad del Estado de Chile de lograr, de obtener, por la vía judicial y no extrajudicial, quiero decir, por la vía de esta Corte y de sus órganos competentes, una solución que fuera orientada a evitar que el proceso siguiera adelante. Y que esa proposición, esa sugerencia, está estructurada sobre la base de tres ideas fundamentales. En primer lugar, el Estado de Chile se compromete a facilitar, a facilitar la exhibición de la película que ha suscitado este caso. En segundo lugar, el Estado de Chile también está dispuesto, por lo que he leído en esos documentos, a contribuir con una manifestación de buena voluntad a la elección de la creación de un fondo destinado a la promoción de la libertad de expresión en Iberoamérica. Y finalmente, el Estado de Chile, también, ¿no es cierto?, se manifiesta, proclive a recibir, o encantado de recibir, como de hecho ocurrió, al observador en materia de libertad de expresión, que fue establecido justamente por la última reunión de la Organización de Estados Americanos. Recomiendo, entonces, ¿cuál es la situación frente a esta materia? Desde luego, yo quiero manifestar que me parece que es una expresión clarísima de buena voluntad. Y, por lo tanto, a mí, ateniéndome estrictamente a ese punto, me resulta muy difícil comprender que no se haya podido llegar a una resolución en los términos del advenimiento de la proposición para términos de este asunto que efectuó el Estado de Chile. En segundo lugar, quiero decir que ahí hay cuestiones o hay materias que ya están resueltas, que ya están cumplidas. Y, por lo tanto, en gran parte, por una medida importante, lo que se pide al Estado de Chile se encuentra plenamente satisfecho. Por ejemplo, el observador, la autoridad de la Organización de Estados Americanos, encargada del procurador de la libertad de expresión, visitó mi país. Y tuvo antes libertades para conocer hasta los mínimos detalles la situación que nosotros teníamos en relación con la libertad de expresión. Por otra parte, no fue una actitud del Estado de Chile la que llegó a desestimar la erección o constitución de ese fondo para fomentar la libertad de expresión en Nuestra América. ¿Qué es lo que falta, entonces? ¿Y dónde está el punto clave de la proposición del Estado de Chile y que yo quisiera detenirme en ella para cerrar la respuesta a esta pregunta del señor embajador? Lo que falta es cumplir el primero de los puntos, ¿no es cierto?, de la proposición formulada por el Estado de Chile y que dice más o menos literalmente lo siguiente. Una vez aprobada por el poder constituyente de Chile la abolición de la censura previa, el gobierno adoptará las medidas para facilitar o facilitará la exhibición del filme o película en nuestro país. Eso es casi literalmente lo que dice la letra A de la proposición efectuada por el Estado de Chile. Me detengo en este punto, honorable corte y señor embajador, porque este es el punto clave. Es serio, a mi juicio, de parte del Estado de Chile decir que una vez aprobada la reforma constitucional y no antes, no antes, adoptará las medidas que su competencia, ¿no es cierto?, sus poderes constitucionales ilegalmente reconocidos le conceden para los efectos de facilitar la exhibición de este film y al punto final a las prohibiciones que existen en materia de exhibiciones, de películas como las que nos preocupan. Y esto significa que el Estado de Chile es parte de la base, que el mío es un Estado de derecho, es un Estado democrático de derecho, y en que existe separación de poderes entre órganos con funciones diferentes, de manera que no se puede atropellar la competencia que la Constitución pasadamente le da a cada poder y que la legislación complementa, no puede el Estado de derecho comprometerse ante esta honorable corte con una obligación que después no pueda cumplir si no es desacatando las resoluciones judiciales. Mi país tiene una triste experiencia en ese sentido, contra la cual ya llevamos más de 25 años luchando. Hubo una época desgraciada, desafortunada en nuestra historia en que las resoluciones judiciales no se cumplían o se atropellaban. Felizmente, felizmente debemos reconocer que en este momento eso no ocurre. Y no puede ocurrir menos, considero yo, con una resolución de un tribunal tan importante como este. No puede el Estado de Chile comprometerse en nuestras palabras a facilitar la exhibición del firme, cambiando las proposiciones que efectuó para llegar a una solución en la materia que no ocupa sin que exista previamente la reforma constitucional a la cual ya me he referido. Muchas gracias. Una última pregunta del señor Perito. Y es si en el orden jurídico chileno existe otra alternativa diferente al de una reforma constitucional como la que ha patrocinado el gobierno para suprimir la censura y así poder dar cumplimiento a lo solicitado por la Comisión en su demanda. Deseo, en primer lugar, ilustrar a este honorable tribunal, a este honorable corte, en el sentido de que mi país tiene una enraigada tradición de derecho positivo, en que no integran, por lo tanto, los principios que caracterizan, por ejemplo, como muy bien sabido por los honorables jueces, los precedentes, las costumbres, o las interpretaciones judiciales que tienen un efecto derogatorio, derogatorio a las normas constitucionales o legales. Para bien o para mal, es una cuestión en llena de mi competencia en este minuto, Chile tiene, repito, más de 150 años de una tradición jurídica muy cimentada dentro del respeto del texto y del espíritu de la Constitución y de las leyes. Y eso es lo que ha hecho que nuestro país, salvo los intervalos que todos reconocemos y que lamentamos, haya tenido también una tradición de estado de derecho y democrático muy importante. Digo esto porque he pensado mucho en qué manera o hasta qué punto podría el Estado de Chile, o los órganos del Estado de Chile, particularmente y sobre todo comenzando por el Gobierno de Chile. Hacer de cuenta que no existe la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de la Corte de Suprema, que en el caso que nos preocupa y en consecuencia proceden sin más, sin más, a ordenar, por ejemplo, que efectiva la película que ha suscitado este caso. Lo he pensado honestamente en horario de corte. Y considero que es imposible, si se quiere respetar la Constitución y la Ley de la República, y cumplir lo que dice en el preámbulo de la Convención, y en el artículo primero, cual es que hay un contexto que está dado por el marco constitucional y democrático dentro del cual deben desenvolverse las autoridades estatales, es imposible cumplir lo ordenado, o lo que se puede ordenar en contrario de lo dispuesto por sentencia firme, ejecutoriada e inmodificable de los Tribunales Superiores de Justicia en Chile, sin que previamente se hagan las cosas como el ordenamiento jurídico chileno lo ordena, que es aprobando la resolución constitucional, y tras la cual venga después la aprobación de la legislación complementaria. ¿Y por qué digo esto? No solamente porque aquí hay una cuestión de travesión jurídica, de cultura jurídica, a la cual brevemente me referí. Permítame esta Corte decir que hay disposiciones prehitorias, que aún la hipótesis, que yo rechazo de plano, por la cual se pudiera interpretar la Constitución, en materia de interpretación y no de texto positivo, para llevar de inmediato a la práctica las disposiciones de los artículos 2 y 13 de la Convención en relación con los artículos 1 y 2 de ella, no es posible implementarlo y llevarlo a la práctica. Pero luego, en nuestro ordenamiento jurídico, ya dije que existe un principio de separación de órganos y funciones, en que existe también otro aspecto muy importante del mismo, cual es el de los frenos y contrapesos entre esos órganos. Y eso se encuentra en el artículo 7 de la Carta Fundamental chilena. Y se concluta, o se particulariza esto, en la independencia que tiene el Poder Judicial de Chile. Nos gusta o nos gusta el Poder Judicial de Chile, sobre todo a la luna del artículo 73, inciso 1, tiene la autoridad exclusiva y excluyente de pronunciarse en materias como las causas civiles, criminales, constitucionales y de otro carácter. Incluso el proceso de otros tribunales que podrán existir, como es el Tribunal Constitucional. Exclusiva y excluyente, incluso lo dice el propio artículo 73, que se prohíbe al Presidente de la República, se prohíbe al primer mandatario. Entre estos presos, ya sano, nítido, se prohíbe al Congreso Nacional, y debería que a todo órdeno del Estado en Chile, a todo órdeno del Estado en Chile, atropellar esa separación de poderes que esclava, como ustedes saben perfectamente bien, del Estado de Derecho. Lo mismo se puede agregar ahora, después de una reforma introducida en el mes de noviembre del año 1997, la Carta Fundamental en materia penal, y esta causa ha tenido o puede tener connotaciones penales, a propósito del artículo 80, letra A, inciso 3, que creó el Ministerio Público, los fiscales encargados de la investigación en materias criminales. El Presidente de la República y el Gobierno de Chile deben respetar estas normas que son claras, que no son equivocas, que no son ambiguas. Hay más. ¿Qué sucede si el Presidente de la República llevado por el ardor, por el entusiasmo de cumplir, como yo creo que es el que más no me corresponde a mí ascender aquí al Presidente de la República? Pero sí me consta que se ha empeñado mucho por llevar adelante la reforma constitucional a la cual me referí. ¿Qué sucede si el Presidente de la República, luis y llanamente, ordena que se activan las películas y que se hacen cualquier tipo de prohibiciones? Pondámonos, por lo tanto, en el terreno práctico, en el terreno concreto. ¿Qué efectos, qué consecuencias en ese sentido puede tener? No por descontado las consecuencias gravemente negativas del carácter político que esto tiene, porque esta no es una cuestión muy pacífica en Chile, honorado recorte. Hay mucha gente que, desgraciadamente, considera que aquí se ha llevado adelante una causa que realmente ofende sus maneras de pensar o de sentir el tema de la libertad de presión o de la conciencia. ¿Pero qué sucede si el Presidente de la República decide llevar adelante es una forma constitucional en la materia? Primero, honorado recorte. Podría ser inmediatamente acusado de cometer el delito de desatato. Segundo, podría ser políticamente acusado ante la Cámara de Diputados y después ante el Senado por atropellar gravemente el ordenamiento jurídico chileno, comenzando con la Constitución y las leyes que no le dan esa facultad. Tercero, no tiene imperio, no tiene imperio el Presidente de la República, no tiene capacidad dentro del ordenamiento jurídico para ordenarle a la Fuerza Pública, sea cadenero de Chile o investigaciones de Chile, que cumpla una resolución judicial que implica claramente violar la sentencia de los tribunales chilenos. Podría yo continuar con esto. Colocar al Presidente de la República, que es, por otra parte, según el juramento que presta, la promesa que efectúa, el primer guardián de la Constitución chilena junto con el Tribunal Constitucional y los propios tribunales de justicia en una situación de esta naturaleza, me parece que es obligado a atropellar lo que no puede hacer. Termino diciendo que en mi concepto es muy claro que los principios que yo he mencionado de separación de poderes, supremacía constitucional, respeto a la independencia del poder judicial, por mucho que nos disguste, lo que puedan haber resuelto los tribunales de justicia, son elementos esenciales, configurativos de todo estado de derecho y democrático que merece que se nombre. La única alternativa que podría quedar es que se entendiera que por la vida de una hermenéutica, simplemente de interpretación, por lo tanto, con todo grado subjetivo de debatible que tiene, se puede entender que las disposiciones en virtud del artículo quinto, insisto segundo, de la Carta Fundamental después de la reforma de 1982, las disposiciones de la Convención han tenido un efecto derogatorio inmediato y directo sobre el particular. Ese punto entiendo que no me ha sido preguntado y, por lo tanto, no me explayo más sobre el particular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor agente del ilustrado gobierno de Chile. Consulto al señor delegado de la Comisión Interamericana si desea formular alguna pregunta. Sí, su señoría lo va a formular, el asistente de la Comisión, el doctor Javier Ovalle Andrade. Gracias por ser adeclarada. Profesor Sea, ¿nos podría usted explicar brevemente cuál es su concepto de censura previa? Con todo gusto. Tengo diferentes publicaciones en que he dictado el esfuerzo por llegar a esta definición. Voy a dar el concepto y después voy a la autoridad brevemente cuando se me pide una pequeña complementación del mismo. Yo entiendo que la censura previa es todo impedimento legítimo al ejercicio de la libertad de expresión en su manera jurídica o amplia cobertura o sentido. Repito, todo impedimento del hilo síntimo al ejercicio de la libertad de expresión es una amplia dimensión sentido o cobertura. Y, por lo tanto, entiendo la libertad de expresión con ese alcance, ¿no es cierto?, que ya mencioné en respuesta a las preguntas anterior. El incorruptible. Esto implica que en materia de censura, aunque sea con carácter excepcionalísimo, lo repito, excepcionalísimo, existen situaciones que todos los ordenamientos jurídicos contemplan, como es, por ejemplo, el artículo 13, inciso cuarto o final de la Convención para ese efecto de proteger a la adolescencia y a la niñez que puede ser, ¿no es cierto?, víctima de una deformación en su mentalidad por efecto, digamos, de la pornografía y otro tipo de espectáculos públicos que no sean convenientes. Pero con esto, yo quiero decir que no todo impedimento al ejercicio de la libertad de expresión se puede calificar de censura. Todos los estados, todos los ordenamientos jurídicos y la Corte debe conocer perfectamente bien, han contemplado o han ido regulando situaciones como la que acabo de mencionar y que se hace en la propia Convención y que no podríamos decir que constituya un impedimento ilegítimo para el ejercicio de la libertad de expresión. Yo quisiera terminar diciendo que yo soy contrario a las censuras. De los términos que he dicho, yo considero que todo impedimento ilegítimo a la libertad de expresión es contrario al Estado de Derecho, es contrario a la democracia, es contrario a los derechos humanos. Profesor Sea, dentro del contexto de la definición que usted nos ha dado de censura, constituye una medida preventiva legítima o ilegítima que un poder del Estado, el poder judicial, prohíba preventivamente la circulación de un libro o la exhibición de una película por el hecho de que ese libro o esa película dañan la honra de ciertas y determinadas personas. No tengo ninguna duda para responder la pregunta. Evidentemente, tanto respecto del libro, es un hecho desafortunadísimo, que los propios tribunales de justicia han incurrido en un dicto flagrante de censura. Y creo que también a propósito de la exhibición de la película La Última Atercación de Cristo, sin perjuicio de la libertad de conciencia y religión que yo tengo y que aquí manifiesto. Creo que constituye también un caso claro de censura. Y precisamente a raíz de ello es que, como he tratado de transmitir ante esta audiencia, se ha hecho el esfuerzo por el gobierno y el Estado de Chile de seguir el único camino que tiene dentro del Estado democrático y de derecho para que este tipo de fenómenos no vuelva a repetirse. Profesor Sea, tengo aquí en mi poder una publicación en la que usted se refiere a la misión cautelar de la justicia constitucional. Exactamente, la recuerdo muy bien. En esa publicación usted señalaba que, atendido, tal vez mi resumen no sea el más adecuado y por favor corríjame si no soy preciso, que atendida la delimitación de la libertad de expresión no constituye un ejercicio legítimo de esa libertad el manifestar cualquier opinión que dañe la honra de una persona y sostiene que dado que no se trata de un ejercicio ilegítimo las medidas preventivas que la justicia cautelar, la justicia constitucional toma no constituyen censura previa. Esa es la pregunta. Bueno, yo entiendo que he encantado la voy a responder una parte un poco de la línea que venía desarrollando. Efectivamente, a raíz de lo que se ha recordado voy a ratificar lo que dije en esa oportunidad. De nuevo, aquí no voy a desmentir lo que yo escribí en varias oportunidades. Yo considero que el ejercicio o justo proceso en que se respeta el principio audiatur altera pars en que en consecuencia existe antes de adaptarse las medidas todas las posibilidades de acoger o rechazar lo que se solicita a los tribunales superiores de justicia en Chile, frente a agrego, un elemento muy importante y que habría agregar, o añadir, para que la Corte tenga una idea completa a propósito que ha hecho el señor Ovalle, frente a amenazas inminentes, graves, y no simplemente invenciones, en que la atropella al derecho humano fundamental podría ser la vida, podría ser integridad físico-psíquica y podría ser también no acepto la honra. Tiene o no fundamento en la Constitución chilena que en los supuestos que he mencionado, tribunales superiores, en debido proceso frente a amenazas acreditadas, con igualdad de oportunidades de la vida, etc., obren, como es la tendencia mundial en este momento, cautelando también la honra de una persona o su intimidad. Yo sé que el punto es discutible, yo lo he planteado en esos términos, yo soy una persona muy respetuosa al pensamiento ajeno, pero yo creo que los derechos humanos se tienen que defender siempre y en toda situación. Y yo he sido a lo largo de la producción que tengo en materia de libertad de expresión, una persona que ha defendido, con los requisitos que yo he mencionado y tratándose de amenazas graves ciertas, el ejercicio de la coalición cautelar no constituye un impedimento legítimo a que se publiquen panfletos, folletines u obras que puedan herir de manera irreversible o insuccionable la honra de un ser humano. En forma preventiva. Yo no uso la presión preventiva, señor Ovalle, porque aquí estamos frente un juicio. Estamos frente a una gestión que se desarrolla en dos trámites ante dos tribunales de justicia que son superiores de justicia con un principio de auditor alteraparse. Con ese criterio que es preventiva, entonces toda acción que se usa frente un tribunal de justicia tendría carácter de censura materia. Y eso me parece que es un error. Señor CEA, profesor CEA, perdón. En su opinión, los tribunales superiores de justicia en Chile recogen este concepto de la misión cautelar de la justicia constitucional? La justicia en Chile, y lo digo con algún sentimiento de pesar, la magistratura en Chile en general, y esto es muy importante también para los efectos del asunto que nos preocupa, es una justicia que desgraciadamente en su mentalidad, su cultura, en su manera de entender y concebir e interpretar la constitución, la ley y el ordenamiento jurídico, y estos somos todos los abogados en Chile y profesores también testigos, es una justicia que en muchos aspectos está atrasada con respecto a lo que son los signos de los tiempos en la materia. De manera de que en muchos casos en Chile, dado que no existe tampoco el sistema del precedente, la justicia, las sentencias en Chile tienen un valor únicamente relativo y no se puede por lo tanto extender ni siquiera a la Corte Suprema, en muchos casos en Chile situaciones como esta que se han planteado no han tenido acogida en los tribunales. En otros casos que son contados, son contadísimos. Algunos tribunales de justicia han acogido la tesis que yo he resumido. E insisto, esos son casos excepcionalísimos y no constituyen una doctrina, podríamos decir, de los tribunales de justicia chilenos. Los tribunales de justicia chilenos francamente creo que en muchos casos ignoran incluso los últimos avances que hay en el orden internacional en materia de protección de los derechos humanos. Profesor Sea, al terminar su exposición usted hizo referencia al artículo quinto, inciso segundo de la Constitución política. Me gustaría, también brevemente, porque entiendo que bueno, está cerca del cierre por esta mañana, de esta audiencia, nos informara cuál es su concepto a la luz del artículo quinto, inciso segundo, es decir, de qué forma el derecho interno recoge el derecho internacional sobre los derechos humanos. Bueno, el artículo quinto, inciso segundo, lo conozco bien, porque formé parte de la comisión que en 1989 elaboró el proyecto que se convirtió en reforma constitucional y que permitió el tránsito del régimen militar a la democracia. Es un artículo que ha sido objeto de numerosas interpretaciones de manera que la pregunta que me hace es ser abogado ayer, no es una pregunta de respuesta pacífica. Yo tengo muchas publicaciones en el punto, no tengo ninguna duda en reiterarlas ante esta honorable corte. Yo creo que tanto los derechos fundamentales reconocidos, por ejemplo, en la Convención, como las garantías, vale decir, los recursos procesales, principalmente los recursos procesales, destinados a infundirlo de eficacia a la protección que se encuentran, como digo, en tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes en el país, constituyen o representan disposiciones de derecho y garantísticas de jerarquía constitucional. Yo creo que esa recepción directa y mediata se efectuó por voluntad del Poder Constituyente en ese plebiscito de 1989 en que el 89% de la ciudadanía estuvo de acuerdo en ratificarlo. Esa es mi respuesta categórica. Pero debo agregar, debo añadir, que muchas personas en Chile, muchos juristas, muchos profesores, muchos abogados o jueces, incluso, no tienen el mismo punto de vista. De manera que, repito, esta no es una cuestión consensuada en Chile. Este es un punto que la Corte debe tenerlo claramente presente en mi opinión. No es una cuestión pacífica. Hay muchos abogados y magistrados que sostienen que el artículo quinto, inciso segundo, no contempla disposiciones de jerarquía constitucional, sino que meramente legales, que para que adquiera jerarquía constitucional tienen que ser incorporados el ordenamiento jurídico chileno mediante reformas constitucionales. Es decir, el ejercicio de la potestad constituyente, con todo lo que hemos comentado. Yo repito, yo no soy de su opinión, yo retiro aquí lo que siempre he sostenido. Yo creo que quien cree en los derechos humanos y en la defensa de ellos tiene que ser coherente con lo que acaba de mencionar y por lo tanto, mi respuesta categórica, señor Ovalle, es que, en mi opinión, los derechos y garantías a los cuales se refiere el artículo quinto, inciso segundo, tienen todos ellos la medida en que se cumplen los presupuestos que la Nuna señala en jerarquía o rango constitucional. Profesor, sea la última pregunta, por lo menos, con el permiso de la Corte, habría, o al menos, una pregunta adicional. Usted ha dicho entonces que, en su opinión, el artículo quinto, inciso segundo, tiene el efecto de incorporar al régimen o al sistema jurídico interno chileno, no solo los derechos, sino que también las garantías contempladas en el sistema internacional. Le pregunto entonces, a partir de esa afirmación suya, si discurriendo en ese mismo sentido, la sentencia que eventualmente dice esta Corte, no forma parte también de las garantías que se incorporan al ordenamiento jurídico chileno, se lo planteo de otra manera. La sentencia que dice eventualmente esta Corte, condenando al Estado, al ilustre Estado chileno, podría considerarse que es una norma jurídica particular, que a través del artículo quinto, inciso segundo, se incorpora al ordenamiento jurídico chileno y por lo tanto rige dentro del ordenamiento jurídico chileno, obligando, perdón, a todos los poderes del Estado, incluido el judicial. Con la venida, la Honorable Corti, yo creo que es indispensable establecer lo que es una hipótesis en la pregunta, sobre todo las cuales no me corresponde a mi seguir, digamos, haciendo hipótesis sobre hipótesis. Sino que, atendiendo estrictamente a lo que me parece que es una pregunta de derecho. Y no hay cuestiones de hecho que me parece que no no es en mi competencia como respecto al Estado de Chile entrar a criminalizar. Entonces, recuerdo, recuerdo, el artículo primero, perdón, la convención en su preámbulo, creo que en el párrafo cuarto, dice que todo lo que regula o organiza o permita el funcionamiento de esta Corte debe entenderse en términos de coadyuvante o complementario. Esos son los términos exactos que usa, de lo que es el ordenamiento constitucional y jurídico en general interno. En consecuencia, existe una medida de complementación o de también la llamaría de subsidiariedad, por lo cual, una vez efectivamente agotada, la jurisdicción interna sin hacerse justicia, se puede recurrir a la, a la Corte Interamericana. en ese sentido, ¿no es cierto?, y habiendo reconocido, habiendo reconocido dos elementos que me parece que son indispensables de recordar una vez más, aquí, que en aula reconoce que en el caso concreto hubo una censura previa, pero, inmediatamente, inseparable de lo anterior, afirma que mi Estado, que el Estado de Chile, ha hecho todo lo que jurídicamente puede hacer, para que, sin atropellar la independencia del Poder Judicial y la Constitución y las leyes, se pueda, ¿no es cierto?, llevar adelante la exhibición de ese filme o película, recordando eso, evidentemente, lo que yo no espero, porque está en el campo de las hipótesis que se han planteado por el abogado que me interroga, lo que yo no espero, pero si la Corte estima que es de derecho internacional, y conforme lo que yo he recordado, condenar al Estado de Chile, yo acataré esa sentencia, porque yo obedezco los ordenamientos jurídicos. Señoría, hay una última pregunta que quisiéramos hacerla brevemente, para escuchar el parecer del profesor Seagaña, amigo y profesor Seagaña. Los peritos que han comparecido con anterioridad a usted, han expresado sus dudas, y algunos lo han hecho más bien con afirmación, de que la sola modificación constitucional por sí sola, permita el cese de una política judicial de censura. Atendido a que en el caso concreto, por ejemplo, que se está debatiendo ante esta honorable Corte, la sentencia funda la censura en el derecho a la honra. Y ha atendido a que en otros supuestos que se ha establecido censura del libro, como el libro Impunidad Diplomática, que no estaría en el supuesto de la norma constitucional que se permite modificar, es decir, la censura de publicaciones. La censura judicial ha sido impuesta precisamente con fundamento, no en una limitación a la libertad de expresión aceptada, sino en el derecho a la honra. En otras palabras, si puede usted dar su parecer sobre ese particular. Con mucho rato, le responderé al señor Ayala Corao. ¿Quién quisiera encuadrar la respuesta en términos simplemente de optimismo y de pesimismo? Si hay que tratar en lo posible, en primer lugar, de llegar a pensar que en una sociedad pluralista, como las chilenas, no hay órdenes, menos a los tribunales que son independientes. No puede el presidente de la república, no es cierto, dictar un café, por virtud del cual, entonces, nos convertamos en una dictadura. Hay que respetar el ordenamiento jurídico y eso significa que las cosas que podrían ser muy fáciles sin respetar el derecho se pueden hacer un poco más difíciles, pero caramba, que es importante hacer las cosas conforme al derecho, y a la justicia. De manera que yo creo que es perfectamente concebible que en una sociedad pluralista, en que hay una fragmentación política muy grande y muy tensa, efectivamente, existan sectores de la profesión legal o de la magistratura que tengan una interpretación o una visión del ordenamiento jurídico que los lleve aún a sostener que invocando otras garantías constitucionales como la mencionada por el señor Ayala Corado del artículo 19 número 4 teniente a la honra y a la intimidad podrán continuar llevándose adelante estas prohibiciones. Yo, sin embargo, a pesar de que no quiero aquí pecar, no ser todo profeta ni nada por el estilo, creo que eso no será así. Hasta donde yo puedo afirmarlo. No será así. Y precisamente porque es coherente con todo lo que he dicho esta mañana o esta tarde. La magistratura chilena es una magistratura extremadamente legalista. Muy atenida a los marcos de la constitución y de las leyes. Si la profesión legal, y ese es el deber también de la academia a los universitarios, transmitir esta nueva visión que debe derivarse de la reforma constitucional que ya está próxima o inmediata a ser realidad, consiste en que no se pueden seguir implantando censuras. Por ejemplo, en materia de filme. Tiene que calificación en defensa, como lo dice la propia convención de la adolescencia o la juventud. Yo creo que los tribunales de justicia que tienen ese sentido de respeto de la legalidad, tarde o temprano, más temprano que tarde, van a convencerse que eso es así. Y tendremos que hacer el esfuerzo, honorado de corte, por buscar la manera de conciliar el artículo 19, número 4, sobre la intimidad y la honra con la proyección de películas de esta naturaleza. Ese es el esfuerzo dogmático o el esfuerzo que tienen que hacer los juristas. Pero anticiparme y decir que tengo que en mi país la magistratura, los abogados, van a comenzar casi por la vía del resquicio, a buscar el artículo tal o cual, con el objeto de impedir que la reforma constitucional tan clara como la que se está en este momento aprobando, se puede invocar el día de mañana, o dejarla de fundamentar disculpen, para los efectos continuar con este proceso de censura previa, francamente y categóricamente lo considero insostenible. muchas gracias, señor delegado y la comisión. Quisiera solicitar un minuto para consultar a los señores jueces. Quisiera consultar a los señores jueces si tienen alguna pregunta a formular al señor perito. Señor juez Darú. Quisiera preguntar al profesor, que se haga lo siguiente. Con base a lo que nos ha expuesto, consideraría usted o no, que el Estado de Chile ha violado, con ocasión de la prohibición de la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, el artículo 13 de la Convención americana? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No, considero que no lo ha violado. Por las siguientes razones. He respondido categóricamente, ahora permítame, señor juez, sostener mi argumento. El Estado de Chile es una multitud de órganos, regido por la constitución de las leyes, como es todo, todo Estado democrático y de derecho. Es necesaria una coordinación, una integración, una sistematización entre esos órganos para llevar adelante, ¿no es cierto?, las diversas decisiones que a cada cual le incumpe. nosotras pudiéramos hablar, hay un órgano del Estado, llamado la Judicatura o la Magistratura o el Poder Judicial, que ha dictado sentencias que, una vez más digo, se pueden considerar contrarias al artículo 13 que usted menciona, de eso yo no tengo duda. Pero no basta eso, en mi opinión, para sostenerme que el Estado de Chile ha violado el artículo 13 o ha violado el artículo 12 o lo que es más grave, ha violado los artículos primero y segundo, que son piedras angulares de toda la Convención. Porque yo no puedo interpretar el artículo 13 sin al instante mirar y tratar de captar el sentido del artículo primero o del artículo segundo. Y el artículo primero es clarísimo, igual que el artículo segundo, en el sentido, ¿no es cierto?, de obligar al Estado, comprometer al Estado y a todos sus órganos a adoptar las medidas, siempre que fuera necesario, que permitan, ¿no es cierto?, siguiendo los procedimientos constitucionales, siguiendo los procedimientos constitucionales, insisto, por tercera vez en ello, y no saltándoselos. Ese es el caso exactamente de lo que está sucediendo en Chile. Adoptar las medidas legislativas sobre otro carácter que permitan el efectivo real disfrute de los derechos fundamentales, en concreto, la libertad de expresión, sin perjuicio a lo que dice el artículo 13, inciso 4, propósito de la censura en favor de la adolescencia y la juventud. Yo creo que desde este primer punto de vista, artículo segundo, ¿no?, el Estado de Chile está cumpliendo cabalmente, particularmente el gobierno de Chile que es el que tiene el manejo de las relaciones internacionales de mi patria, cabalmente lo que se puede hacer dentro del sistema jurídico de separación de poderes y de una sociedad pluralista y democrática como la chilena. Y creo que además, ¿no?, lo expuesto en el artículo segundo corrobora lo que he dicho. Y por último me parece a mí que no se podría sostener la tesis de que el Estado de Chile ha atropellado o ha vulnerado el artículo 13 de la Convención sin más. Cuando uno piensa, ¿no es cierto?, de que esa, que la Convención, y le pido a quien le perdone la honorado de corte, pero aquí quiero transmitir mi opinión como jurídico interesado en nuestros temas, yo creo que la Convención tiene que ser también interpretada y aplicada, cumpliendo los requisitos copulativos que se señalan, particularmente en el artículo 31 de ella. No. No solamente basta un hecho que teórica o doctrinariamente se pueda tipificar o configurar con infracción a tal o cual regla el precepto. Es indispensable, ¿no es cierto?, que se atienda al contexto que es el del marco un orden democrático pluralista con separación de poderes que no puede ser olvidado y debe ser considerado. Además, tenerse muy en cuenta cuál es la finalidad y el objetivo que tiene la disposición, ¿no es cierto?, que se me acaba de mencionar. Mirada en esa perspectiva, honorable juez, yo respondo entonces, finalmente, su pregunta en términos categóricos. Considero que el Estado de Chile no ha vulnerado en los términos y por la razón que es puesto en la Convención en su artículo 13. Bien, y quisiera preguntarle, profesor, a propósito de eso, ¿cómo estima usted que se puede conciliar su respuesta anterior con el principio de derecho internacional de acuerdo con el cual el Estado es responsable no solamente por los actos de los órganos ejecutivos del poder público, sino por los actos de los demás órganos del poder, ya se trata del poder legislativo, del poder judicial? Con mucho gusto, honorable juez, procuraré responder esa pregunta que es una pregunta muy difícil de contestar, porque como usted muy bien lo ha planteado al formularla, son principios de derecho internacional no convencionales esos, no están aún todavía por lo que yo sé, y disculpenme si en esto no es el campo más específico de mi profesión, son principios que están recogidos y que deben ser acatados, por último, en virtud de George Cochens, en la doctrina sobre el particular. Pero no se han reconocido hasta donde yo conozco en términos de un articulado, digamos, de convenciones sobre este particular. Me parece haber leído con bastante atención la jurisprudencia que se cita en la demanda de la Comisión Antiguista Honorable Corte, y no encontré allí ni preceptos de derecho positivo internacional que digan que la responsabilidad del Estado abarca independientemente a cada uno de sus órganos, y que no es, por lo tanto, una responsabilidad que recaiga en quien tiene manejo las relaciones internacionales del Estado con el gobierno de Chile. Por lo tanto, entonces, se puede hacer responsable al poder judicial de haber atropellado el artículo 13 sin más requisitos y, por lo tanto, sin cumplir los demás requisitos que yo expresamente hice mención de ellos. ¿Cómo se concilia? Evidentemente, en este estado de la cuestión en que no hay un articulado y en que, a lo más, y yo creo que eso es muy importante reconocerlo, existe un principio de derecho internacional que a mí me parece muy importante, habría que sostener que estamos en un proceso de desarrollo del derecho internacional, porque no podría ser la base simplemente de esa afirmación que está contenida en algunos fallos o en algunas opiniones doctrinarias, respetables, exactamente, condenar a todo el Estado de Chile y a todos sus órganos, incluso a órganos subordinados. Me parece a mí que eso debe llevar la situación a una cuestión altamente teórica y doctrinaria, incluso en este momento peligrosa. En fin, yo creo que sería prácticamente esa la situación que se podría suscitar. Muchas gracias. Gracias, señor juez Perú, señor juez Abel Borelli, señor juez Jackman, señor juez Salgado Pesando, señor juez Pacheco. Ninguna pregunta. Una brevísima aclaración en relación con la última respuesta. El principio de la responsabilidad internacional está recorrido en un tratado, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 27. ¿Cómo usted reaccionaría, por ejemplo, a este mismo argumento, de la responsabilidad por actos del legislativo, ejecutivo y judicial, recorrido en una norma del Derecho de los Tratados, la Convención de Viena del 69 y la Convención de Viena del 86? Señor presidente, efectivamente el artículo 27, y yo no lo he puesto en duda, y lo dejo perectoriamente precisado, puntualizado, se conoce que el Estado o un Estado o cualquier Estado o parte de la Convención, de las disposiciones de su derecho interno para dejar sin efecto el cumplimiento de los números de los tratados internacionales, sin perjuicio a lo que dice el artículo 46, que es el lleno a esta materia. Eso es casi literalmente lo que dice el artículo 27 de la Convención que ha sido recordada. Muy bien, respondo a su pregunta, honorable señor presidente. El Estado de Chile no está invocando su legislación interna para dejar de cumplir la disposición de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No está invocando su ordenamiento jurídico interno para dejar de cumplir las disposiciones. Está haciendo todo lo que es posible, conforme al artículo 1 y al artículo 2 que piden al líder de la Convención para remover los obstáculos que en la realidad están provocando una situación que reconoce que es contraria. pero que sobre la base de la reforma constitucional y de la legislación que se apruebe, si yo creo que va a ser casi cobetánea, con la reforma constitucional va a llevar resuelto el problema. A veces me pregunto cuál sería el objeto entonces de un conocimiento que contiene al Estado de Chile. Por lo demás, y me permito insistir, el punto del artículo 27, según lo que yo entiendo esa disposición que no es de mi especialidad pero obviamente es de gran trascendencia por lo tanto, me permito tratar de contestarla, es que se deben cumplir los requisitos copulativos que son cuatro que yo ya mencioné para ser responsable al Estado o a cualquiera de sus órganos de infracción a la disposición del derecho internacional convencional al cual se refiere el señor presidente. Si no se cumplen esos requisitos copulativos entonces quiere decir que no se puede sostener que se ha configurado la hipótesis a la cual se refiere el artículo 27 de la Convención de Viena. Es decir, el problema no está en el ordenamiento jurídico interno sino más bien en la práctica judicial. El entendimiento para la práctica judicial del alcance de las normas internacionales de protección. El problema del presidente está en los dos campos que usted acaba de resumir. Por una parte yo he dicho que la magistratura chilena y en general la profesión legal chilena tiene una cultura una formación jurídicamente hablando muy marcadamente centrada en el positivismo en el sentido de la ley escrita. ¿No? Pero en el ordenamiento jurídico nacionales tienen que ser cada día más aplicadas en Chile. lamentablemente ya he dicho también hay sectores dentro de la profesión y de la magistratura chilena que todavía no han recepcionado esa situación. Entonces, ¿cómo se reacciona frente a ello? Yo respondo educando, enseñando, escribiendo, haciendo lo posible dentro del Estado de Derecho porque se convierten en realidad este tipo de disposiciones, pero lo que yo no entiendo es cómo podrían ser obligados los órganos de Estado de Derecho en Chile a atropellar la Constitución y las leyes para ayudar a efectos de disposiciones internacionales que incluso, como ha dicho, si se refiere al artículo 27, no han cumplido todos los presupuestos. Y si se refiere al artículo 13, está contestada la propia censura para los efectos delimitados y inclusive que aparecen mencionados allí. Muchas gracias por sus aclaraciones. Está concluido el peritaje. Dado el avanzado de la hora, quisiera proponer que suspendamos en este momento la sesión y conforme lo acordado en la reunión previa con las partes, dentro de una hora y media volveremos a reuniones a las tres y cuarto, si están de acuerdo, para el último perito y inmediatamente después para los alegatos finales orales de las partes. Se levanta la sesión. reabre esta sesión para escuchar al último perito y a los argumentos orales finales de las partes. Luego, señor secretario, la maja declarará al perito. Señor Francisco, cumplido. en el momento de lo que vayas a 11, en el momento ¿Puedo, señor perito, manifestar ante la corte su nombre? Gran Ciclón, frío Cereza. ¿Nacionalidad? Chileno. ¿Número de documento de identidad? Dos millones, nueve, seis, cuatro, siete, seis, cinco, raya cuatro. ¿Y lugar de residencia? Santiago de Chile. ¿El perito deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su duda de supersticia? Se informa al señor perito que fue citado por la corte para declarar sobre lo siguiente. Las posibilidades que tiene el Estado de Chile de dar cumplimiento al objeto de la demanda. Se informa al declarante que de acuerdo con los artículos 50 y 51 del reglamento de la corte, los estados no podrán asociar a los testigos, ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rondidos ante la corte. Y la corte podrá solicitar a los estados que apliquen las sanciones que su legislación disponga contra quienes no comparecieren o rehusaran de poner sin motivo legítimo o que, en el parecer de la misma corte, hayan de lado el juramento. Se procede ahora a tomar un juramento al perito. Jura o declara solemnemente, con todo amor y con toda conciencia, que dirá la verdad, por la verdad o no más que la verdad. Sí, juro. Luego, señor agente del ilustrado gobierno de Chile, indicará a la corte el nombre de la persona que procederá al interrogatorio. Él va a ser interrogado por mí, pero sin perjuicio de que, si fuera necesario, eventualmente podría ser interrogado por el señor Salinas. De acuerdo, procederá a declarar. Mi primera pregunta, señor Cumplido, dice relación con sus antecedentes. Quisiera que usted nos explicara cuáles son sus antecedentes profesionales y académicos para poder comparecer como perito. Bueno, soy abogado, residido en la Universidad de Chile. Obtuvo el título por la Corte Suprema de Chile. He sido profesor ordinario de Derecho Constitucional y de Derecho Político de la Universidad de Chile. He sido ministro de Justicia del gobierno del presidente Elwin. He desarrollado una vida académica desde 1962, en que gané el cargo de profesor titular por concurso de oposición y de antecedentes. Actualmente desempeño la profesión de abogado en el estudio Urquidi, cumplido Ramírez y Mayorga y compañía. Muchas gracias. Profesor Cumplido, usted, como ministro de Justicia, entiendo, le tocó participar directamente en diversos procesos de reforma a la constitución política de Chile. Usted nos puede explicar sucintamente cómo es en general un proceso de reforma a la constitución en Chile y aproximadamente, porque en esto no hay normas, cuánto demora una reforma constitucional y pueda citar algunos ejemplos de reformas constitucionales que se han promovido desde el inicio de los gobiernos democráticos, es decir, desde cuando usted comenzó como ministro de Justicia. Y me ha correspondido asesorar a los gobiernos de Chile y al Congreso Nacional en las reformas constitucionales desde 1963 hasta 1973 y desde 1990 hasta la fecha. Yo creo que hay que hacer, señor, una distinción entre lo que es el procedimiento establecido en la constitución política vigente en relación con las reformas constitucionales y las circunstancias bajo las cuales se puede llevar a cabo una reforma constitucional. Normalmente, el procedimiento de reforma constitucional en que participan como poder constituyente derivado el Presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, es un procedimiento que se rige por las normas ordinarias en la tramitación de las reformas por el Poder Legislativo. Hasta 1980 había el precedente de no declarar urgencias. A partir de 1980, en el gobierno democrático, precisamente por el número de proyectos de reforma constitucional y reformas legales que exigían la transición y la consolidación del proceso democrático, el gobierno ha tenido que utilizar las declaraciones de urgencia. Ahora, un procedimiento con declaración de urgencia por los trámites que corresponde tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, como la posibilidad de que haya comisiones mixtas y pronunciamiento de la Cámara y del Senado en caso de desacuerdo, cuanto la posibilidad del veto del Presidente de la República, la posibilidad de plebiscito en el caso que la Constitución contempla y también cuando es indispensable votarlo en Congreso Pleno, 60 días después de aprobado individualmente por cada una de las Cámaras, el plazo mínimo para una reforma en un tiempo normal no es más ni menos que un año. Ahora, esto depende de un segundo aspecto que es la correlación de fuerzas existentes en el Parlamento. La Constitución de 1980 reformada en 1989 por acuerdo político y aprobado por plebiscito simplificó el procedimiento de reforma constitucional, pero en todo caso requiere para determinadas materias quórum alto, tanto de la Cámara como del Senado. La regla general son los tres quintos de los diputados y de los senadores en ejercicio. Sin embargo, existen capítulos dentro de la Constitución que exigen los dos tercios de los diputados y los dos tercios de los senadores en ejercicio para que se apruebe una reforma constitucional. Si no hay acuerdo entre las Cámaras, va a comisión mixta o primero va a un tercer trámite y si no hay acuerdo, puede ir a comisión mixta lo que se ha discutido incluso dentro del procedimiento parlamentario. Ahora, concretamente respecto a reformas constitucionales, a ver, la reforma constitucional de 1965 para poder realizar la reforma agraria duró dos años en la tramitación. No obstante que, la democracia cristiana era el partido mayoritario y tenía mayoría en la Cámara y en el Senado. La reforma constitucional sobre el Ministerio Público enviada por el gobierno del presidente Edwin inicialmente en 1992, se demoró siete años en ser aprobada. La reforma sobre la igualdad constitucional de derechos entre el hombre y la mujer duró más de dos años. Hay también casos, como por ejemplo, de proyectos de ley que teniendo muchos menos trámites que la reforma constitucional, tienen una larga tramitación. Por ejemplo, el proyecto de ley que envíe para adecuar la Convención Americana en materia de libertad de conciencia y religión duró siete años la tramitación y sólo acaba de ser aprobada. Esa es la situación existente a la que hay que agregar que tratándose de un proceso de consolidación democrática que va de un gobierno dictatorial y autoritario al final del periodo para llegar a un régimen democrático, el número de proyectos de ley y de reformas constitucionales que es indispensable realizar para poder democratizar el proceso es extraordinariamente alto con lo cual hay que fijar teoridades. Y eso es lo que han hecho el gobierno del presidente Elwin y el gobierno del presidente Frey. Muchas gracias. La reforma constitucional mediante la cual se suprime la censura cinematográfica fue enviada al Congreso Nacional por el presidente Frey el 15 de abril de 1997. Ayer, como se dijo esta mañana, fue aprobado en primer trámite constitucional por una abrumadora mayoría por la Cámara de Diputados y dada la suma urgencia que existe, es muy presumible que esta reforma constitucional quede promulgada en los próximos días. Con lo cual, ella demoraría aproximadamente un poco más de dos años y medio y le quisiera preguntarle, profesor Cumplido, si este plazo de dos años, de menos de tres años, por decirlo, es un plazo normal a la luz de las otras experiencias de reforma constitucional que usted ha citado. Yo creo que es un plazo plenamente normal. Desde luego, cuando se hizo la negociación política en el año 1989, en que me correspondió participar junto con el actual senador Viera Gallo en representación de la conceptación de partidos por la democracia, se logró solamente introducir una modificación en lo relativo a la libertad de opinión, de información, de pensamiento, que fue suprimir la parte que establecía la constitución del año 80 que señala que la ley fijaría las normas generales que regirían la expresión pública de otras actividades artísticas además del cine. No obstante que esta norma es concordante con la convención americana, nosotros estimamos que era muy peligroso y por consiguiente fue uno de los puntos en que planteamos la necesidad de una reforma inmediata. No planteamos la reforma a la censura previa en relación con el cine porque entendimos que la convención americana en el artículo 13 establece expresamente la censura previa con un objetivo específico pero es censura previa y por consiguiente estimamos que no era necesario ni urgente introducir una reforma constitucional sobre la materia. Solo vino a quedar en evidencia la necesidad de una reforma constitucional cuando la Corte Suprema perdón primero la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección prohibiendo la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. Solo en ese momento apareció evidente para el gobierno de que había que hacer una reforma constitucional para que se le diera una justa interpretación al problema y por eso mismo se mandó el proyecto de reforma constitucional en 1997. Además fue concordante con una moción parlamentaria del Senado en que también se planteaba esta misma necesidad por haber aparecido en evidencia como digo la conveniencia de aclarar la situación a través de una reforma constitucional. Con ocasión de la moción parlamentaria presentada por un grupo de senadores de diferentes corrientes políticas la Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento del Senado me pidió informe sobre la materia y yo con fecha 16 de junio de 1997 le informé a la comisión que si se estimaba necesario efectuar una reforma habida cuenta de que la constitución no define el objeto de la censura y que la convención americana establece la censura previa llamé la atención al Senado de que si se aprobaba la reforma constitucional en los términos planteados reemplazando la censura previa por la calificación había que establecer normas especiales en la constitución para poder asegurar y cumplir con la convención americana y también con la convención de los derechos del niño respecto a la protección de los menores en los términos que establece la convención americana y en los términos que establece la convención de los derechos del niño es impuestionable honorable corte que el proyecto de reforma constitucional planteado por el gobierno del presidente Edwin en la moción parlamentaria es mucho más amplia que el contenido de la declaración americana sobre la materia porque habla de calificación y no de censura como lo hace la convención americana aunque tenga un objetivo determinado tengo entendido que en la discusión que hubo sobre el punto se discutió si se establecía en la convención una censura previa o una calificación y se resolvió en definitiva mantener la censura previa en tal circunstancia entonces es importante tenerlo presente de que no hay la posibilidad de aplicación inmediata inmediata y directa de la convención en esta materia en la medida en que es indispensable hacer una reforma constitucional para resolver los problemas por un lado la interpretación que ha dado la corte suprema y por otro lado la complementación indispensable para poder cumplir con la convención americana y con la convención de los derechos del niño en relación con la protección de los menores no olvidándose que de acuerdo con la convención de los derechos del niño los menores son los menores de 18 años excepto en los casos en que en los países se haya concedido la mayor edad antes caso no es el caso de Chile en que la mayor edad se obtiene a los 18 años muchas gracias entonces esa sería la razón por la cual el proyecto de reforma constitucional en materia de de la censura cinematográfica se habría presentado tan solo en 1997 efectivamente señor otra pregunta profesor si en el orden jurídico chileno a su juicio existe otra alternativa diferente al de una reforma constitucional para suprimir la censura y dar cumplimiento así a los incitados por la comisión en su demanda cuál sería su juicio sobre la base de que el gobierno del presidente Edwin y del presidente Frey y el que habla no compartimos los fundamentos de la resolución de la corte suprema el gobierno se encuentra en la necesidad de tener que como estado responsable de la convención americana efectuar las actuaciones dentro de la constitución necesarias para resolver esa situación y es así como lo dice expresamente la convención el único camino que tenía el presidente Frey para poder cumplir con el acuerdo de la convención no obstante las dudas que he señalado era la de enviar un proyecto de reforma constitucional aprobado el cual pasa a ser exigible a todos los órganos del estado de Chile la situación actual es la siguiente si se dispusiera que debe autorizarse o no ya no autorizarse sino que imperativamente darse la película que ha sido prohibida el cumplimiento de esa resolución desde el punto de vista judicial sería verdaderamente un contrasentido en la medida en que por una parte la prohibición es resultado de un recurso de protección presentado por particulares a la corte de apelaciones de Santiago y confirmada por la corte suprema el recurso de protección como los honorables jueces saben en Chile no produce cosa juzgada absoluta sino que produce cosa juzgada relativa porque deja salvo todos los demás recursos ante las autoridades y ante los tribunales por consiguiente una vía que pudo haber existido es que se hubiese demandado internamente al estado de Chile y si se estimaba que el decreto ley de censura cinematográfica era un decreto ley inconstitucional por afectar al artículo 19 número 12 o por contradir la convención americana existía el camino de recurren e inaplicabilidad por inconstitucionalidad como digo produce efectos relativos no efectos absolutos si se tratara de cumplir la sentencia que le ordenara sobre la base de la legislación del código de procedimiento civil que establece los mecanismos para cumplimiento de sentencias extranjeras había que llegar a la conclusión de que las sentencias internacionales son sentencias extranjeras lo que la doctrina no acepta por consiguiente no es el camino el cumplimiento forzado a través de los tribunales chilenos de una decisión de esta naturaleza tampoco cabe dentro del código de la la ejecución de sentencias civiles también es que vuelvo a repetir la única forma que tenía el gobierno del presidente Frey era la de enviar un proyecto de reforma constitucional que obligara a todos los órganos del estado sobre todo habiendo concordancia entre el presidente de la república y la mayoría de las cámaras en la conveniencia de efectuar esta reforma constitucional el hecho que ayer se haya aprobado en los términos descritos es muy significativo porque no se le dio urgencia antes porque no basta conseguir los procedimientos constitucionales y no existen las mayorías políticas suficientes para lograr la aprobación porque de otra manera en lugar de mejorarse la situación de derechos se perjudica en la medida en que alguna de las cámaras rechazara la propuesta de reforma constitucional ahora la gran mayoría como la gran mayoría de las jueces saben de las reformas constitucionales y legislativas chilenas ha sido necesaria la negociación y el acuerdo por la integración en las mayorías políticas existentes en la cámara de diputados y en el senado el hecho que haya sido aprobada por 86 votos tengo entendido contra cero y algunas abstenciones cumple con el quórum constitucional en la cámara de diputados y augura en mi opinión que se va a aprobar en el senado por la correlación de fuerzas que fueron y apoyaron el proyecto en el senado sin embargo yo quiero decir que es muy probable que el senado le introduzca modificaciones con el fin de adecuar el proyecto aprobado a la convención americana porque el proyecto aprobado aprueba la calificación y no permite la censura previa y de acuerdo con la convención americana hay que establecer la censura previa con la finalidad específicamente establecida en la convención es decir la protección de los menores y también la necesidad de tener que concordar concordar la constitución con todos los tratados internacionales porque por efecto del artículo quinto de la constitución del año 80 reformado en el año 89 la interpretación constitucional tiene que considerar no solo la constitución misma los derechos humanos garantizados por la constitución sino por los tratados ratificados por Chile y vigentes hay una discusión honorable de jueces si se trata de la vigencia a la fecha de la reforma constitucional del 89 o la vigencia al momento en que el juez va a aplicar el derecho de manera que hay ahí también un conflicto de interpretación el problema que se ha suscitado con la corte suprema se debe fundamentalmente también a un problema interpretativo en la medida en que la corte suprema ha aplicado preferentemente el derecho al honor frente a la libertad de opinión siguiendo algunas sentencias de algunos tribunales extranjeros y la doctrina que distingue claramente entre derechos humanos que corresponden a la dignidad de la persona como es el derecho al honor a la vida en que lo al honor a la intimidad respecto a los derechos humanos que son un medio como es la libertad de opinión y de información entonces hay ahí un problema de interpretación lo que hace imposible que suponiendo que alguien pensara que se pudiera acusar constitucionalmente a los ministros de la corte suprema por notable abandono de deberes la jurisprudencia parlamentaria chilena establece que no se puede acusar a un magistrado por la forma como interpreta el derecho una última pregunta profesor usted cree que una vez aprobada la reforma constitucional porque como hemos dicho confiamos que sea inminente los chilenos estarán en condiciones de poder ver la película la última tentación de cristo yo creo que sí pero depende mucho de la manera como se regule para dar cumplimiento con la censura previa que establece la convención americana depende a lo mejor puede decir que estas películas mayores de 18 años como la que estamos examinando se verán solamente después de las 11 de la noche o no podrán ser transmitidas por la televisión sino también en horarios especiales o sea la respuesta mía clara es los mayores de edad la van a poder ver a alguna hora incuestionablemente eso es lo importante porque bueno yo no tengo otra pregunta que formular muchas gracias señor agente del ilustrado gobierno de Chile consulta ahora al señor delegado de la comisión interamericana si tiene alguna pregunta formulada y quien procedería al interrogatorio y su señoría va a formular va a formular la pregunta el asistente de la comisión interamericana el doctor Juan Pablo Olmedo lo haceré declarar buenas tardes don Francisco buenas tardes señor la verdad es que su posición ha sido altamente interesante son múltiples puntos que me gustaría poder plantearle pero me gustaría reducir a ciertas apreciaciones que usted hace y tomando en consideración su propia opinión en un artículo publicado hace un tiempo atrás que dice relación con su participación en la reforma constitucional del año 89 usted ahí plantea la jerarquía de los derechos esenciales y los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno y por qué se optó por el artículo 152 y no se optó por una modificación particular en todos los artículos de la constitución ¿podría explicar a la corte por favor cuál fue la tesis que se planteó ahí? nosotros teníamos que buscar acuerdos con el partido de renovación nacional que era un partido que apoyaba al gobierno militar y con el gobierno militar para hacer una reforma por el procedimiento excepcional establecido en las normas transitorias de la constitución del año 80 de esta manera nosotros teníamos un tiempo político limitado para lograr los acuerdos tampoco podíamos mostrar la totalidad evidentemente de el objetivo estratégico que el gobierno que la concertación de partidos por la democracia tenía al respecto de manera que con el senador actual de la gallo que éramos los negociadores optamos por no presentar modificaciones a todos los artículos de la constitución de 1980 que implicaren dar una mayor extensión a los derechos humanos consagrados en esa constitución particularmente en dos ámbitos en el ámbito económico y en el ámbito social y lo que hicimos fue a propuesta de la comisión internacional de la concertación de partidos por la democracia plantear la posibilidad de establecer una norma vinculante para todos los órganos del estado que exigiera la garantía y protección de todos los derechos humanos garantizados en la propia constitución y en los tratados de derechos humanos ratificados y vigentes por Chile la verdad es que no usa la expresión tratado sobre derechos humanos sino derechos esenciales de la persona humana no teníamos tiempo para poder adecuarla en ese momento y salvo esta adecuación en el número 12 a que me refiero a los espectáculos artísticos que va más allá que la convención americana que permite la censura previa en la exhibición de otros espectáculos artísticos en definitiva acogimos el planteamiento de la comisión internacional que señalaba que debieran entenderse incorporados a la constitución los derechos no los tratados los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales aprobados por Chile y vigentes nuestro planteamiento fue que también se acogiera la costumbre internacional y las reglas generales de derecho internacional en la negociación a la que llegamos el partido renovación nacional y el gobierno militar no aceptaron incluir expresamente lo relativo a la costumbre internacional y a las a los derechos a las normas generales de derecho internacional sino que exclusivamente a los tratados aprobados ratificados y vigentes se discutió el problema de la vigencia pero y nosotros lo que hicimos fue no aceptar una decisión se discutió que ocurría si había una contradicción entre un derecho establecido en la constitución del año 80 y un derecho establecido en los tratados internacionales nosotros planteamos que en ese caso correspondería a los tribunales resolver esa contradicción sin embargo nosotros teníamos la esperanza de que los tribunales nuestros aplicaran los principios más generalmente aceptados de derecho internacional en la interpretación no fue así por eso tuvo que mandar la reforma constitucional en ese mismo sentido me gustaría me parece bastante interesante este punto que usted está planteando de acuerdo a su parecer la modificación a los tratados de la constitución política de los derechos esenciales incluido el artículo 19 número 12 se produciría automáticamente en virtud de la compresión del artículo 15 de su segundo pero de acuerdo a lo que acabo de entender y a lo que usted plantea en su efectivamente yo sostengo eso pero no es uniformemente aceptado y enseguida salgo que se requiera que haya una ley o una modificación constitucional que necesariamente sea indispensable para dar cumplimiento al tratado pero la pregunta que me gustaría hacerle a Francisco es usted mencionó hace un momento atrás también lo importante que fue la modificación constitucional en relación con los hombres y las mujeres usted considera que esa modificación constitucional y la modificación constitucional actualmente en trámite simplemente tienen por objeto de dar certeza jurídica para el efecto de una buena interpretación judicial eventualmente que se puede realizar en relación con la modificación de la constitución del artículo 19 o realmente estamos en presencia de una interpretación del artículo número 15 y el segundo que no estaría de acuerdo con lo que usted ha planteado su momento atrás si usted me pregunta mi punto de vista yo le diría que efectivamente efectivamente y así lo informé yo cuando me consultó el senado la reforma constitucional para establecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer no era estrictamente necesaria sino que tenía un doble objetivo el que usted ha señalado o sea certeza jurídica y yo diría que también una motivación política ahora esta reforma yo la entiendo necesaria por un doble sentido en primer lugar porque ha sido interpretada de una manera distinta de la que nosotros con el senador Viera Gallo estimamos que debía hacerse por los tribunales nos encontramos frente a un hecho categórico y segundo porque en mi opinión no es indispensable si se reemplaza la palabra como se plantea en la reforma censura por calificación es indispensable agregar a la constitución normas que permitan dar cumplimiento a la convención sobre americana en el artículo 13 y también a la convención de derechos del niño me gustaría llevarle otro tema usted señaló un momento atrás que no estaba de acuerdo con la sentencia así es ¿considera usted que la sentencia contraviene el artículo 13 de la convención americana? yo creo que la sentencia es una interpretación que ha hecho la corte suprema sobre la base de poner en digamos en análisis una norma de la constitución del año 80 con una norma de la convención americana o sea es un proceso de interpretación yo no estoy de acuerdo con la forma en que interpretó pero que legítimamente la corte suprema tenía el derecho a hacer la interpretación a mi me parece indiscutible la corte suprema en opinión suya es capaz de generar un ilícito internacional por violación al artículo 13 de la convención americana yo creo que el responsable es el estado integralmente y creo que se agota la vida interna cuando se agota por la intervención de todos los órganos del estado no solo por la sentencia de la corte suprema precisamente no se agotó la vida interna en la medida que el presidente de la república envió un proyecto de reforma constitucional para hacer cumplir la interpretación correcta que corresponde a la idea que el legislativo y el ejecutivo tienen sobre la materia me gustaría hablarle hacia otro tema que si viendo su posición fue bastante compleja usted habló sobre las posibilidades de cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria de esta corte interamericana que pudiera ordenar la exhibición de la película a su juicio ¿cuál es el valor que tiene el ordenamiento jurídico interno una sentencia condenatoria de la corte interamericana de derechos humanos? yo lo que he dicho y lo reitero es una obligación para el estado de Chile cumplirla pero tiene que cumplirla en conformidad a la constitución y a las leyes de acuerdo con la propia convención muchas gracias a los representantes de la delegación de la comisión interamericana consulta a los honorables jueces de la corte si tienen preguntas que formular al juez de Rúm gracias gracias presidente me pareció entenderle profesor cumplido que usted hacía referencia al hecho de que en Chile se habían realizado reformas constitucionales que iban que tocaban de alguna manera con el tema de la censura previa y que iban más allá de la propia convención americana en relación con ese tema usted podría por favor acabarnos esto en la negociación que llegamos el año 1989 nosotros logramos suprimir de la constitución de 1980 la siguiente frase la ley fijará las normas generales que regirán la expresión pública de otras actividades artísticas la convención americana en el artículo 13 se refiere expresamente como el honorable juez sabe a los espectáculos públicos permitiendo la censura previa para el fin determinado pero la permite por eso nosotros estimamos que esto es más amplio que lo que conviene la convención americana pero en esa perdón en esa en esa reforma a la constitución hubo referencias que restringeran los fines de la censura no nada no se le tocó porque la constitución no establece fines los fines son establecidos por el decreto ley también hizo referencia al tema de los espectáculos públicos como una órbita específica sobre la cual desaría la restricción dejó vigente la censura cinematográfica y suprimió la posibilidad de fijar normas respecto a la expresión pública de otras actividades artísticas ok profesor contigo quisiera por otra parte una aclaración en el siguiente sentido cuando usted explicó que para dar aplicación a una decisión de esta corte en relación con la exhibición de la película la última tentación de cristo sería minister una reforma constitucional lo formuló en términos que por lo menos para mí dieron a entender que la ejecución de las sentencias de esta corte otras sentencias de esta corte en relación con otros temas podrían eventualmente requerir transformaciones de la constitución chilena quisiera oír su opinión al respecto como señalé hay una interpretación realizada por la corte suprema para un caso concreto y específico en el procedimiento constitucional chileno para cumplir una sentencia se requiere evidentemente que se haga o a través de la vía judicial como se trata de sentencias extranjeras que no es el caso en mi opinión o a través de la autoridad que tiene la facultad constitucional para mantener las relaciones internacionales de Chile que es el presidente de la república ahora si el presidente de la república ordenare por ejemplo sin reforma constitucional que se exhibiera la película que ha sido prohibida estaría infringiendo el artículo 73 de la constitución chilena el artículo 6to de la constitución chilena el 73 le prohíbe al presidente de la república al congreso nacional abocarse causas pendientes hacer revivir procesos fenecidos y aún pronunciarse sobre los fundamentos de la sentencia en consecuencia los ministros de educación y de relaciones exteriores que participaran podrían ser acusados constitucionalmente por infringir la constitución política de Chile por eso es que el camino que el presidente Frey ha desarrollado es el único que le permite dentro de la estructura constitucional chilena dar cumplimiento al convenio y a la sentencia que pudiera dictarse en relación con la materia quisiera hacerle una última pregunta usted ha señalado que en el presente caso estamos frente a una situación particular hay una decisión del poder judicial que en principio contravendría si le entendí bien el artículo 13 de la convención americana pero no se podría decir de acuerdo con sus palabras que el estado como tal ha incumplido el artículo 13 porque estarían pendientes unas gestiones que rematarían digamos el conjunto de la actuación del estado en relación con el tema considera usted que se podría decir que hasta tanto no concluyan esas actuaciones del estado pendientes a resolver esa contradicción con la normativa internacional el estado está incluso en responsabilidad internacional por violación del artículo 13 de parte de uno de sus órganos o el conjunto de la cuestión está por así decirlo en suspenso yo creo que un estado no está obligado a lo imposible sino si el estado no puede cumplir sino a través de un mecanismo determinado yo entiendo que no se puede considerar a un estado que ha estado tratando de cumplir a través del mecanismo que se ha señalado es decir de la reforma constitucional esté infringiendo el derecho internacional o las relaciones internacionales además honorado el juez hay que tener en cuenta de que nosotros estamos en un proceso de consolidación democrática en que estamos en la obligación de tener que reformar la constitución en numerosos aspectos y la legislación habiendo prioridades en el gobierno del presidente Elwin las prioridades fueron fundamentalmente la de poner en libertad a los presos políticos lo cual significó la dictación de cuatro leyes que se tramitaron durante dos años la de investigar las violaciones a los derechos humanos la de adecuar urgentemente los derechos de las personas sobre todo en materia de procedimiento penal y cada una de las modificaciones que el gobierno democrático ha tenido que introducir para cambiar la situación real para tender a democratizar el país le ha exigido reformas y en consecuencia honorable juez ha tenido que fijar prioridades y en este caso concreto el caso de la censura cinematográfica solo vino a quedar en evidencia la interpretación no compartida por el presidente de la república el año 1997 con las sentencias de las cortes de apelaciones y la corte suprema e inmediatamente que se conoció la sentencia de la corte de apelaciones se mandó el proyecto de reforma constitucional y los senadores además presentaron una moción de reforma constitucional que es la que he hecho referencia y que me tocó informar como perito ante el y de la corte de la corte Gracias.